NOMBRE Simón EDAD 21 ¿Te gusta? Te lo regalo A ver... Ahí está muy fuerte Simón, te voy a poner tu documento Y tu santificada discapacidad No tengo No tengo ¿Tomás medicación? No ¿Puedes dejar de mover la cabeza, por favor? Lo bueno entender está yendo a ese lugar Tus amigos de teatro infantil no son tus amigos Yo los conozco a tus amigos ¿Sabés eso en la cama? No Bueno, está bien ¿Ya hay cocinado? Sí Digo, lo intento pero me sale mal ¿Sabes hacer la cama? Ella te va a hacer las preguntas que voy a saber la respuesta, me imagino ¿Sabes? 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 ¿Sabes?